Escuche el Evangelio y una reflexión con Carlos Torres, DJ YSAM. Hoy es jueves 27 de septiembre del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La saturación de mensajes en teléfonos celulares, internet, radio, televisión y periódicos seguramente nos hace recordar la situación de los atenienses de los tiempos de Pablo que se ocupan de dar y recibir novedades, que podemos interpretar como una forma elegante de decir se la pasaban en el chisme. ¿Qué tan saturado estoy de la realidad? ¿Qué tipo de noticias recibo y comparto? ¿Es Cristo la novedad en lo que recibo y recibo diario? ¿Vale la pena analizar estas preguntas y darme cuenta si yo estoy buscando realmente a Cristo? El Evangelio del día de hoy nos muestra, en cambio, que si hay novedades, o mejor dicho, una novedad. De hecho, que eso es lo que significa la palabra Evangelio. Buena noticia o buena novedad. El santo de hoy nació en Antioquía en el año 1581. Cursados los correspondientes estudios, fue ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la congregación de la misión destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres. Y también, con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, la congregación de hijas de la caridad. Murió en París en el año 1660. Soy Carlos Torres, no te olvides orar por mí, que tengas un excelente jueves. Hoy jueves sacerdotal, si te es posible, acude a una hora santa. Hasta pronto. No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp al 52 55 77 96 70 53. Y vive tu fe.